y bueno pues amigos el día de hoy les traigo la solución de cómo estar ingresando al evento de la torre del rey el cual nos trae como premio principal la barba del viejo ya que muchos de ustedes me estuvieron comentando que sólo les falta una fila para poder comprar este objeto y de igual manera hace unos días atrás yo les estuve notificando de forma oficial que garena frifere había eliminado pues este evento actualmente no se encuentra disponible de momento de hecho para ser exactos si ustedes se dirigen debajo de su perfil al lado de la tienda misteriosa en esta parte podíamos estar visualizando el evento la torre del rey con la barba del viejo pero de momento no se encuentra disponible no tenemos información del motivo del por qué habría sido eliminado de esta interfaz y de igual manera hasta el momento pues garena frifere no ha dado una solución para poder ingresar a este evento al igual de ello si nos vamos a la tienda del juego nos vamos a lo que sería el apartado de ropa nos vamos aquí en la parte de cabezas vamos a por visualizar que efectivamente tampoco se encuentra disponible por esta parte pero actualmente ya les traigo la solución de cómo estar ingresando a este evento antes de ello quería pasar a notificarles que lamentablemente el día de hoy van a estar finalizando algunos eventos para ser más exactos va a estar finalizando la actualización de la tienda del cubo mágico así que pasárselos a notificar en caso de que algunos de ustedes de momento no haya canjeado ninguno de estos aspectos el día de hoy va a estar finalizando aquí de hecho dice 7 de enero hoy va a estar finalizando esto pero no sería lo único que estaría finalizando sino que también estaría finalizando la tienda misteriosa actualmente en el momento que me encuentro grabando este vídeo quedan 13 horas para que esté finalizando así que si aún no han comprado algún objeto de esa tienda misteriosa traten de poder comprar al igual de ello la torre fuego glacial también de forma oficial va a estar finalizando el día de hoy 7 de enero como están visualizando por aquí pero no sería el único evento ya que también la torre criminal también el día de hoy de forma oficial 7 de enero va a estar finalizando y ya por último otro de los eventos que va a estar finalizando el día de hoy si no me estoy equivocando sería aquí en el apartado del calendario de evento festival de año nuevo y es que como pueden visualizar aquí nos dice que del día 5 al día 7 de enero y vamos a estar obteniendo este skin de mochila la cual por cierto se encuentra disponible por aquí efectivamente simplemente tendrías que estar jugando un total de 60 minutos si aún no lo has jugado pues trata de jugarlo ya que para el día de mañana 8 de enero ya no va a estar disponible así que pasárselos a notificar ya regresando con el tema principal de lo que sería el evento de la torre del rey que actualmente no se encuentra disponible para poder obtener la barba del viejo pues les voy a estar dando una solución simplemente para ello te vas a dirigir al apartado de eventos una vez que estés aquí en el apartado de eventos te vas a estar enfocando en esto que dice tu año en free fare así es amigos una vez que ustedes estén en esta interfaz simplemente le vas a dar clic a la imagen y te va a estar redirigiendo a una nueva interfaz para ser exactos te estaría redirigiendo a este apartado en este apartado simplemente le vas a dar clic a este icono donde se muestra como un mundo o un círculo vamos a darle clic rápidamente por aquí nos estaría redirigiendo a una nueva interfaz y si amigos efectivamente nos estaría redirigiendo a este apartado en el cual ustedes simplemente le van a dar clic en la parte de arriba donde está el enlace en este caso una vez que le hayas dado clic en la parte de arriba simplemente le vas a dar clic a este lapicito le vamos a dar clic y nos vamos a estar redirigiendo al principio de este enlace vamos a estar retrocediendo hasta el principio del enlace para estar modificando algunas palabras a ver vamos a ver rápidamente por aquí una vez que ya estén en este apartado simplemente vas a seleccionar esto que dice annual report 23 que vamos a seleccionarlo rápidamente por aquí una vez seleccionado lo vas a eliminar una vez eliminado vas a estar colocando la siguiente palabra que en este caso sería king tower así como lo están visualizando en este momento de hecho también se los voy a estar dejando en pantalla grande para que ustedes tomen en cuenta una vez que hayan colocado la palabra simplemente le vas a dar en enter o le vas a dar en buscar y en automático nos estaría cargando el evento de la barba del viejo así es amigos como pueden visualizar ya me acaba de cargar el evento torre del rey en el cual nos están trayendo como un premio principal lo que sería la barba del viejo de esta manera sería la solución para poder estar ingresando al evento ya que de momento garena free free no se ha tomado el tiempo a poder arreglar lo que sería este pequeño problema o este pequeño error que actualmente está presentando el videojuego pero de igual manera yo ya les traigo la solución para que de esta manera ustedes puedan girarle de momento yo cuento con dos diamantes en mi cuenta así que no le puede estar girando pero para las personas que aún tengan diamantes pueden estar girándoles recordarles que actualmente si nos vamos a lo que sería el apartado de las reglas nos dice que el evento va a estar finalizando el día de hoy 7 de enero así que para el día de mañana ya no lo vamos a tener disponible así que el día de hoy sería tu última oportunidad para poder conseguirla en caso de que te falte la última fila o las dos últimas filas como en mi caso ya que lamentablemente el día de mañana 8 de enero ya no va a estar disponible junto con ello pasar a notificarles que también tenemos disponible premios totalmente gratis en este caso algunos de ustedes imagino que ya lograron canjear lo que sería este aspecto femenino sin embargo les voy a estar dejando una pequeña partida probando este aspecto ya que lo acabo de reclamar en mi cuenta principal así que si les gustó el vídeo no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su like y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!